Espero que al menos haya dos, ¿sabes? Es que como, en plan... Huecos para nidos hay muchos Pero nidos realmente hay tres Vale, estoy aquí en el... Aquí tampoco hay huevo, compañero No, pues entonces pillamos a este Y si eso nos podemos esperar a que salga otro, ¿sabes? Píllalo tú, este, si quieres ¿Cómo estás tú? Te has ido, te has ido china Pero entre 12 no hay más Pues vaya coraje No sé, quizás sí que hay más, ¿eh? En algún sitio Eh, este nido ha sido... Este es el nido que has sido tú, el que tengo yo encima Eh, ¿dónde estás tú? Sí, ese es el que he ido yo, no hay huevo Vale Eh... Si quieres pillar yo el huevo, es que... Y aquí arriba... Es que, ¿qué hacemos, tío? Nos teníamos que esperar a que respone otro más, ¿sabes? Pillamos este Nos alejamos un poco Y luego pillamos otro, ¿sabes? ¿Cómo estás con el traje? El traje... Yo llevo el 40 El 40 más o menos también Vamos, que tenemos otro que nos da tiempo de sobra, ¿sabes? Esperarnos aquí un ratillo Yo veo ahí zona de huevos, debajo Pero... ¡Vale! ¡Ahí es donde estuve yo! Sí, sí, aquí estuviste tú Ahí abajo Lo que pasa es que, claro, para pillarlos ahí abajo es lo malo que... Para subir no se puede subir, podríamos subir con escalada, ¿sabes? Lo que pasa es que si nos bajamos con escalada Mientras que nos vienen y todos los dinos presidiéndonos Nos revienta O sea, no sé que nos tiremos con una tirolina o algo así Por lo que quieras, ¿eh? Si quieres, pillamos este y nos esperamos Es que tirolina yo ni tengo tampoco No, no, aquí tirolina no funciona No, eso, eso vi, tío Que me tiré ahí, ¿no? No, no tengo la tirolina, macho Es que si bajamos ahí no vamos a poder sacar los megalosaurios Claro A ver, ¿cómo está la cosa aquí? Aquí ya hay dracones a la nuestra, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Nos alejamos y volvemos ahora? Eh, no, vamos a pillar este Nos alejamos Esperamos aquí respanemos Claro Píllalo tú si quieres A ver La putada es que se caduque, ¿sabes? No, no se caduca O sea, que pierde vida Te pillo aquí, te dejo aquí tu dino, ¿sabes? Te tiras hacia la derecha, ¿me ves? ¿Dónde estoy? Te digo, a ver Vale, sí Te tiras hacia aquí, pillas el dino tuyo Me pongo allí al lado contigo a pegar Pues... cuando digas Cuando quieras Estoy aquí ya Pues ya Vale, guay Vamos a alejarnos un poco Mira, ya vienen por aquí Vienen, vienen, vienen Viene otro detrás Vienen, vienen un montón Guau, 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 guau No, pero podemos contra ellos Que sobra Mira, mira como caen Vale, fuera Vale, fuera Ah, parece que ya está Pues si quieres damos una vuelta en Miltra que Nym Si, vente hacia aquí Eh Pues que Dale Es que no tengo la luz, tío Se te habrá gastado A ver si le puede subir ahora el nivel Fíjate que yo tengo como la tengo Ahora que caigo Sí, sí, sí La tienes, eh Lo que pasa es que no se ve casi Sí, sí, sí Exacto Por lo menos que un gobo lo tengamos asegurado Quedan 20 segundos de radiación No sé si va a sobrevivir Ajá Voy a coger al mio A ver El tuyo está por ahí, creo Te voy a hacer精金io. He seguido Ta Que Va Vale, vamos Me llevo un par ость Cada opción Vale, llévate el pan. Ok. ¿Cómo vas tú de vida? De vida voy muy en la mierda. Tengo 100, 120 de 400 y pico. Pero bueno, estoy vivo de momento. ¿Sigue siendo de reacción o ya está quitado? Sí, me quedan 40 segundos. Vale. Yo creo que vivo. Sí, yo creo que más o menos te salva. Bueno, de todas formas, aunque ya tenemos el huevo, ya está. Espérate, uno se está yendo. Es bueno que me siga a mí. Y lo saco yo por aquí. Vale, sigo. Me ha roto la armadura el cabrón, el bicho. Pero es que se te ha echado encima. Bueno, pero por lo menos me ha sacado al megalosorio. Ya se me ha pasado la radiación. Ah, bueno. ¿Tienes carne esa para comer? Para subir de vida. Eh, sí, sí tengo. Vale, perfecto. ¿Cómo anda tu traje de vida? Eh, este a tope. El nuevo a tope. Menos la pechera, que la llevo un poco tocada. Yo tengo la pechera del otro al 10%, ¿sabes? Si te hace falta. Vale, de momento va bien. Va al 60% por ahí. Vale, te espero aquí porque aquí nos vamos a enfrentar con bichos. Vale. Wow, sabad. Qué locura, eh. Ya ves. Esperamos que lo hemos limpiado perfectamente todo, ¿sabes? Es lo que importa. Y encima no nos han matado ni siquiera un megalosaurio. La persona a la que podemos ser, yo a lo mejor mañana hago un directo o algo. Y podemos bajar con un dragón y algunos megalosaurios o por otro, ¿sabes? Claro. Qué coño suena por ahí, macho. Qué coño suena por ahí, macho. A mí no me suena nada, eh. No, no. O sea, me ha sonado como si hubiese un bicho enorme, un tan parasaurio pegando porrazos, pero si no veo nada. Pues te puedes hacer eso, un directo y enseñándole a la gente el camino y eso. Sí, me molaría, la verdad. Mira, mira, mira. Qué guapo, tío. O sea, es también de Navidad, ¿no? Sí. Mira, mira, mira. Qué guapo, tío. O sea, es también de Navidad, ¿no? Sí. Mira. Ellos siguen peleando, eh. Los bichos que seguían por la luz. Y en el momento que te dan un poquito de luz encendido, te vienes encima. Mira cómo lo comento. Venga, va, chavales. En plan cura sin par. Cuando se matan a los ruinos. Estás agerado. Yo me he quedado sin stamina, eh. Ahora subo. Vale, yo estoy a punto. O sea, que te voy a esperar aquí. Vale. Pues ahora tenemos que poner 20 aires ahí para sacar los huevitos, ¿sabes? Pues sí. ¿Has pillado veneno de los sin nombre? Eh, no. Ah, creo que sí, 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 sí. Tengo algo de veneno. ¿Eso para qué es? Eso es comida para criarlos, ¿sabes? Como la leche de los jubes, ¿no? Esa es la comida para criar a los dragones. Sí. Lol. Le das veneno para crear un dragón. No lo sabía. Llevo tres. No llevo mucho, pero bueno. Ahora vamos por allí. Cuando estemos cerca de la casa. Que salen por todos lados los námeres. Vale, pues ahora salís, chicos. La verdad es que el camino ya, más o menos... La cosa es ahora que empiezan a haber curvas y tal. Una vez llegas aquí, ya el camino es fácil. Hacia abajo. Claro. Lo suyo es... Encontrarlo al principio. ¿El dragón es muy fuerte o qué? No sé cómo será el nivel 25. El dragón... El nivel 25 será flojito, pero bueno. Lo que importa es que salga con bastante vida para tanquear, ¿sabes? O si no, vamos a tener que bajar con los megalosaurios y el dragón, pero en plan acompañando, ¿sabes? Claro, claro, claro. Claro, y es que claro, si bajamos con el dragón y con los megalosaurios, podemos acceder a los otros nidos. Y luego subir arriba con los huevos. Claro. Hasta que pillamos un dragón que sea nivel 170, ¿sabes? Que digas, a ver quién me va a ataque ahora. Pues bonita bajada, ¿eh? Estamos a mitad de camino. Flipas, es que flipas. El camino es largo, largo, ¿eh? Si, si. Al menos han puesto eso que se puede acceder con los dinos, ¿sabes? Pues si no se acceder desde el principio con los dinos. Es cuando se pone más compleja la cosa. Vale, yo me he quedado sin esta mía. Yo estoy casi, casi sin esta mía. Te haces las cataratas, ¿no? Si. Si, te veo, te veo. Estás aquí dando. Mía espera yo a que tengas ya también los otros míos. Menudo ejercito que llevamos. Encima están tocados de vida. Si, están todos un poquito tocados. Los dragones pegan, ¿eh? Si. A ver, voy a aprovechar y voy a subir a este nivel. Eh, 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 quieto. Tú quieto. Ah, que está siguiendo a... A mi vino. Está ahí. Vamos a dar la equipotencia de esta. Eh... Pfff, los pajaritos no te creas que son muy chetos, ¿eh? O sea, tienen más campo de principio, yo creo, pero... Tienen mucha menos carga. No sé. No sé, eh. Por lo menos yo a este me estoy hinchando de subirle niveles y le cuesta, eh. Poner nivel alto, eh. Mira, y uno rojo. Mira que bonito el rojo, eh. Lo veo. ¿A qué nivel? Level 15. Uff, que de coño. ¿A qué lo quiere? ¿Derecha o izquierda? Eh, izquierda. Hostia, me acaban de tirar, tú. Hay purlobios aquí, ¿no? Guau, qué horror. Lo bueno es que no te caes del Dino, ¿sabes? Que te defiendes. Tiene... Tiene que ellos que están allí. ¿Lo que hacen? No te están siguiendo, eh. No, no. Un uno no que no te están siguiendo. De hecho, el tuyo. El tuyo. No has cogido el tuyo. Ah, vale, que no he cogido el mío. ¿Lo puede ser? Ah, notaste el río, LOL Otro dragón, sí Vale, ¿por dónde se sale? Por aquí, por aquí ¿Aquí no? ¡Ostras! ¡Natieron por Lovia, eh! ¡Natieron por Lovia! A ver si vienen... Cuidado con los por Lovia ¿Y si los ponemos en pasivo y corremos? Pero es que aún así nos van a venir 200, eh O sea, te vamos a ponerlo en pasivo, sí Si sale algo muy gordo, por lo que nos ponemos en neutral y ya está Es que si no nos vamos a hacer nunca, eh Vale, te espero entonces Y aquí si llevas la gama súper baja Se ve súper oscuro, eh Tienes que llevar la gama un poquito subida porque si no no ves nada Vale, voy a guardarme esto, tú sigue, sigue Vale Ya vaciaré el nino Te espero aquí arriba por si ya no sabes dónde seguir Onde lleguemos Eh, sólo llevo uno, ¿tú llevas? Yo llevo tres Vale, vale Te espero aquí arriba ya sabes A ver Vamos directamente a todos a salir de aquí ya Espérate que parece que no viene Voy a seguir, voy a pilar yo Venga chicos Si, me parece que se ha quedado buggeado de donde no se tiene que haber quedado buggeado Ahora Cuidado que hay muchos bichos de estos Pien pies Que nos pueden romper la armadura Mira, aquí tienes tu Tu cabrita No, no, este es otro pájaro Voy a poner que lo siga Si, el otro pájaro ¿Por qué no me siga ahora? ¿No seguirá? Sí, 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 te sigue Te sigue, te sigue Qué rápido se queda esto sin esta mina, tío ¿Sí? Es por aquí Madre mía, si todavía queda un montón, eh Sí, todavía queda un rato Vienen... me falta a mí uno ¿Dónde se ha quedado? Madre mía Vale, ya viene Hostia, me ha tirado un topo Esperate que estoy lejos, eh ¿Puedes tú? Hostia, pues... no Dame un segundo, boy, boy, boy Ah, voy a morir Me corro ¿Estás muy lejos de mí? Estoy saliendo corriendo No, estoy al bajar la cuesta siguiente No te veo, eh Ya está, ya está, ya está Si, no te veo Eh, baja la cuesta De delante Ah, mira, mira, es que estoy al lado Estoy al lado Ah, te has ido por donde no es, no? No, es que... He saltado aquí Y me ha tirado el propiedad ¡Hostia, hostia! ¿Qué? Ah, vale, ha muerto el ministro azul Oye, si... Hostia, el agua, cuidado Por ahí no es, eh Ya, ya lo sé O sea, te has tirado Tienes que cruzar por la zona Por la zona azul Que no te haga mucho daño ¿Te ha hecho mucho daño o no? Realmente, no, mi Dino es aquel Síguelo, verás que te sigue Vale Vale Vale, pues vamos Ah, mi Dino sigue fuerte, en verdad, eh No, no le han quitado mucha vida No le ha dado, David Caído bien No le doy Se han quitado de seguir todo Ahora Está siguiendo dos, creo Está pegando, le está pegando el otro Ah, que hay otro Mega Gblonzov Si, está pegando el Mega Gblonzov Y como están en pasivos, pues Pasan Vale ¿Pues la izquierda? Arriba, arriba Subiendo arriba Y ahora tenemos que tirar por la izquierda Cuando lleguemos a todas las zonas, a estas zonas, que hay como un caminito. Yo todo el viaje de vuelta ni lo estoy grabando, mira, aquí está el bulldog. Es que lo que importa es cuando estás bajando, que es como llegar. Madre, la que nos está siguiendo, ¿cómo va a ponerlos en neutral? Bueno, está siguiendo un atrope de todo. Otra con la guía ahora. Vale, aquí, es hacia ahí, vale, vale, por aquí. Vale, salimos. No, me digas de un topo. Uy, uy, tío, verás como te rompe el traje. Menos mal que no. Me he montado, no sé si es el mío, pero me he montado. Sí, está en el club. Vale, le he subido de nivel que le voy a subir, le voy a subir estamina, tío. Yo voy con 1400 de estamina, que no sé si se me gasta. Cuidado. Un topo, ¿eh? Hay un Megasaurio que está a punto de palmar, ¿eh? Bueno, igual. Ostras, me ha dado a mí el topo, ¿eh? Estoy noqueado. Yo estoy bubeado. Espérate, a ver si me siguen a mí. Vale, ahora. Espérate que por aquí no es. Está remoto, está remoto. Por aquí, por aquí, bajoncillo. Están peleando ahí atrás, ¿eh? Sí. Ya vienen, ya vienen. Vamos a ponerlo ya en pasivo. ¡No me lo creo! Wow, menos más que el huevo no lo he metido al dino, tío. ¿Por qué? Porque antes he tropeado todo del dino. Ah, ostia. Tío, como haya tirado todo, el huevo, tío, me da un algo, ¿eh? ¿Lo tienes, no, el huevo? Sí, sí, lo tengo. Vale, vale. Ya estamos en la superficie. Ya el traje de radiación no hace falta meterlo. ¡Buah! ¡Madre mía, tío! Pues nada. Sí, aquí, aquí fuera, casi. En tu casa, ¿no? Sí, sí, ya no queda nada para llegar a mi casa. Ahí me va a los aurios que a lo mejor palma, ¿eh? Eh... ¿Llevamos? ¿Nos falta uno, tú? Eh... Llevamos... Espérate, lo voy a buscar para los hikes, eso. Voy a por el otro. Esto es tan pasivo que neutral. Está aquí el otro. A ver si podemos evitar a este Carquinos. Me llevo, llevo dos, ¿vale? Hasta adelante. Vale, vale. Llévate los dos y que me llevo con los dos. No te prometo que uno sobreviva, ¿eh? Nada, no te preocupes. Tengo... Tengo más huevos en casa. Más que son niveles... Que no niveles bajos. Si se mueren, no niveles bajos. Me da igual. Los que tienen bastante vida son los que no... Los que van a sobrevivir. Si muchos los han enviado para tenerlos de carnada, ¿sabes? Si... ¿Sigo recto? Si, si. Mira que hay un drop morado, tío. No sé si acercarme a pillarlo, ¿sabes? Si, pillalo, pillalo. Si no tenéis mejores cosas los morados. Para una escopeta mejorada. Eh... ¿Cómo se sale de aquí? ¿Dónde estás? Sí, por allí. Están aquí reventando los návales. Pegar 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 návales. Por ahí es. Por aquí arriba? Si, si, por ahí es. De hecho te puedo decir a la casa. Ya veo tu casa. Por fin, chavales, por fin. Dios, nos ha costado la vida, macho. Dios, es que flipas, eh. Lo peor ha sido volver con los dinos. Que se perdió en el 2x3. Dicho que si, pero tenemos un megalosaurio. Wow, pues aquí está, compañero. Vale, ahora hacemos los aires acondicionados, o que? Claro, ahora lanzamos, no sé. Creo que tengo todos los materiales para hacerlo. ¿Cuántos hay que hacer? 20, por lo menos. Y no vale con antorchas, no? No. Necesitan frío. Pues se hace en el fabricator, no? Si. Ya te los tengo y los pongo yo a cesar. Aire acondicionado. Vale, faltan metal, electrónicos y toda la movida. Si, tengo, 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 tengo de todo. O sea, como se ve que iba ahí, lo tengo preparado. Si, si. Voy a cortar yo por aquí el vídeo. Y el siguiente lo hago abriendo los huevos. Vale, compañero. Pues nada, chicos. Ya hemos llegado a casa, por fin. Una subida flipante. Y ahora vamos a preparar todas las zonas para abrir los huevitos. Para abrir el único huevo de drone que tenemos. Que solamente hemos pillado uno. Y nada, chavales. Pues nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Adiós. Adiós.